ENVIOUS FILMS Pero se me vienen guangos, se me vienen guangos, se me vienen guangos, se me vienen guangos, falta ese respeto puto y llego matando, y si corre chompa te tombo la puerta, juny soy la verga pa los trompos son las cuerdas, estos envidiosos no se caen en el hocico, me miran en la calle y le rezan a diosito, mi respeto se se jale, pero buena suerte, vengo por tu vida como la santa muerte, haters talk down y la neta no me importa, se me vienen guangos como calzones de gorda, mas vale que le corran, vengo con mi fusca, tengo huevos de toro, a mi nadie me asusta, puro perro loco asesino en mis calles, y si cuerpos se pierden ta cabron pa que los hallen, mas tendido que la ropa colgada en el lazo, chingas con los finos, te llueven los balazos, dicen que traes suetes, pero yo tengo mas, I'm schooling on those vatos, get ready for the class, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, breaking on those haters y no pienso detenerme, por eso inventan jales, pero no son reales, y a otros arzo verde y babosos like nopales, homie en serio, the red house mi imperio, chingas con los otros te mando pa cementerio, haters talk shit pero se me vienen guangos, se vienen guangos, se vienen guangos, haters talk shit pero se me vienen guangos, se vienen guangos, se vienen guangos, haters talk shit pero se me vienen guangos, se vienen guangos, se vienen guangos, haters talk shit pero se me vienen guangos, se vienen guangos, se vienen guangos, se vienen guangos. Juntos se vienen guangos, no saben de mis hermanos, son puros vatos centrados en este mendigo lado sur, rejas by the portal, these motherfuckers got talent, fire on every track, fly higher than Richie Valens, I don't manage this violence and money making ambition, music is in my heart, I'm a fiend for these beats I'm itching, hit em up to the head porque solo el fuerte es libre, Goyo en estas calles te explica como uno vive, Left right hook to the floor you gon' meet the pavement, owe me a little money it's time that you make a payment, Vatos is on a raiment in fighting court in appeals, Saludos a Carlos Roche to let him know that it's real, Back to the finish to let you know what's the difference, Between them and us, the fraud and the realest, People's tiran balas pero nunca matan nada, Muchos hablan tanto pero no tienen palabra, Otros deben feria y no tienen pa' pagar la shit, Volvemos a lo mismo solo mueven pura baba, En donde están tu gente homie enséñame tu crédito, Flonkers como ustedes solo ocupan puros médicos, Hablan de la tranza y el narcotraficante, Y cuando la ley les cae se abren como cobardes, Y siempre con la pinta porque pintan siendo vagos, No IG, tell these motherfuckers now, Que se vienen guangos, haters talk shit, Pero se me vienen guangos, se vienen guangos, Se vienen guangos, haters talk shit, Pero se me vienen guangos, se vienen guangos, Se vienen guangos, se vienen guangos, Hater talk shit, pero se me vienen guangos, Se vienen guangos, se vienen guangos, H outstanding talk shit, pero se me vienen guangos, Se vienen guangos, se vienen guangos.